¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Yo que soñaba despierto y ya no sueño dormido ¿Con quién estarás ahora? ¿Quién te va a dar de comer? En el día mundial de la mujer Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en dolores No miraste bien en mis espejos retrovisores Ahora que pusiste el freno espero que encuentres Tampoco es lo que morder Eduardo subí la radio Yo enciendo un petardo ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Ojalá te sientas solamente un poco mal En el día de la mujer mundial ¿Quién está preparado para ser un chico abandonado? ¿Quién tiene el blanco del camino en el ojo marcado? Uh, Edu, falta mucho para parar y comer Es el día mundial de la mujer Uh, no entendí si vas a ser tu reo esclava No entendí si fui tu reo o un borracho que pasaba Soy grande pero tengo algo que aprender Es el día mundial de la mujer Es el día mundial de la mujer Elegí pena o olvido o sudor compartido Ojalá no me arrepienta de haberme conocido Lo importante es que nunca pude hacerte sentir mal El feliz día de la mujer mundial El día de la mujer mundial El día mundial de la mujer mundial Gracias.